De regreso mis amigos y ahora para disfrutar la música a plenitud. Yo, Diego, estoy cerca de acá del instrumento y veo tanto botonerío, me da miedo. Tengo miedo a toda esta cuestión de teclas y todo aquello. Siento que toco algo y se va a apagar cuenca, por ejemplo. Es así más o menos el miedo que tengo. ¿Hay miedo escénico todavía en Diego Zamora? No, ya no. Claro que hay ansiedad. Yo tengo bastante ansiedad por salir al escenario, eso sí es lo que tengo. No me gusta mucho esperar, estar atrás del telón, me gusta ya salir. Ya está. Sí, eso me gusta. Ya, si hay mucho público, poco público, ¿qué es lo más temeroso para un artista? Que haya poco público. ¿Poco más bien? Poco. Ah, ya, no hay más, hay menos. Está perfecto. En el caso de los jóvenes, los que están en la academia, bueno, de todas las personas que forman parte de DISA, ¿cómo les hacemos y les indicamos para controlar esos nervios escénicos? Bueno, empezamos primero a tener una autoconciencia interna. Partimos conversando con ellos y más que todo un poco desmenuzando los diferentes complejos que todo el mundo tenemos. Entonces, cuando uno empieza a aceptarse como es, cuando empieza a resolver ese tipo de complejos, uno se da cuenta de la verdadera valía que uno tiene. Pero mientras uno no supere esto, siempre vamos a tener pánico escénico, porque no hay una seguridad propia, no hay autoconfianza, y no habrá profesor en el mundo que cree eso si es que uno mismo no se tiene seguridad. Ah, vaya, el autoestima. Totalmente. Sí, ¿no? Bueno, ahora lo que tenemos acá, este instrumento, las mejores canciones que este instrumento se ha interpretado de parte de Diego Zamora. ¿Cuál sería la mejor canción? Bueno, le compuse recién una canción de mi sobrina, mi fuente de inspiración, y justamente fue en el piano. ¿Ya? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué dedicarle estas canciones? Porque es mi motor, es mi luz, es mi ángel guardián, mi ángel protector acá en la Tierra. Y en realidad es la persona con la cual me despierto y duermo. Es lo primero que pienso apenas abro los ojos, y lo último que me imagino cómo estará cuando lo cierro. Ah, qué chévere. A ver, ¿cómo va la canción entonces para esas nenas preciosísimas? BELLA LUZ Bellaluz, qué hermoso amanecer, mi princesa encantada, al fin te vi nacer. Tu mano pequeñita, que me aprieta como un furón, como si fueras un ángel protector, arrúllame en tus brazos, déjame escuchar tu voz, que difícil es creer que tú vas a crecer, ven mi pequeñita, acércate mi amor, que hoy quiere cantarte, a ti mi corazón, hoy quiere decirte, cuán grande es mi amor, solo siente que te adoro yo, solo siente que te adoro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y así la voz se duerme, pero así en dos minutos, antes de que acabe la canción, ella se duerme. ¿Qué tal, yo? Espero que sea así. Ella en realidad todavía no la escucha, es una primicia esto que les estoy diciendo. ¡Ay, qué lindo! Sí, en realidad esta todavía no ha sido lanzada al público, pero en los consiguientes días o semanas la será lanzada. Y qué bueno que mencionas sobre el asunto de tener los espacios y el lugar para que se conozca de esta música. Y un detalle que me llamaba mucho la atención es que Diego Zamora tiene el reconocimiento de la alcaldía, de la asamblea, todo es del 2012, ¿verdad? Y a partir de eso, bueno, la gran mayoría de locutores estamos al mando de varios escenarios, pero desde esa fecha hasta ahora no recuerdo yo en un escenario, adiós, amor, al menos, en fiestas de cuenca. ¿Qué pasa? Oh, estoy malo, si hubo y yo no me he dado cuenta. No, 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 no. Es una realidad que aqueja a muchísimos artistas y bueno, particularmente a mí, desde que tuve el reconocimiento el año 2013, pocas han sido las ocasiones que yo he cantado en mi ciudad natal. Es bastante raro, pero he cantado en fiestas de Quito, he cantado en fiestas de Coyaquil, en fiestas de Loja. Y claro, no la casualidad de que son tres años prácticamente ya que Diego Zamora como tal, como solista, no canta en las fiestas de cuenca. Entonces, sí, sí, es un poco paradójico. Yo creía que era una quimera, aquel dicho que dice nadie es profeta en su tierra, pero créanme, es así. Lo es. Bueno, hace falta espacios de esta calidad vocal que la gran mayoría, hace un año apenas, las instituciones educativas tuvieron un espacio similar de música, diferente al que acostumbramos en los barrios de las esquinas, que bien hace falta, pero también otro tipo de música como esta, Diego, que la gente sí pide. ¿Será el escenario que hace falta? Bueno, yo pienso que parte de la problemática es los gestores y los promotores culturales, entre comillas, hablemos así, ¿no? Dado que el público no siempre tiene lo que quiere, el público tiene lo que le dan. O sea, si es que nosotros empezamos a crear una conciencia o queremos un verdadero desarrollo cultural, musical, acá en la ciudad, vamos a dar a nuestro público varios escenarios con varios tipos de música. Es decir, si a una persona le gusta la música tropical, se irá a tal escenario. Y si sabe que en X escenario hay otro tipo de música, puede ir, decir, bueno, ya esta semana escuché música tropical, me gusta. Pero vamos a ver qué tal es el otro tipo de música. Entonces, claro, la gente tiene esa posibilidad de diversificar su gusto musical. Pero si no lo damos a la sociedad, ¿cómo la gente puede saber qué es canto lírico? ¿Cómo puede saber quién es Diego Zamora si no tiene la oportunidad de hacerlo? Hay escenarios muy, yo para mí los pienso muy románticos, porque imaginemos quizás en la escalinata del Parque de la Madre, hay un graderío gigante allí y el escenario bien podría estar ubicado en la parte de abajo. Todos sentados, todos con sus parejas, escuchando y disfrutando la voz de Diego Zamora. Sí, justamente con la corporación en nuestro primer año, lo que hicimos fue ir a las plazas, es decir, a los mercados tradicionales de Cuenca, llevando simplemente una guitarra, nuestros alumnos y nos poníamos a cantar. Música nacional, música del recuerdo, luego fuimos a música de los años 80 y toda la gente que estuvo ahí disfrutó. O sea, no quiere decir que a la gente no es que no le guste, es que le imponen o le encasillan a estas personas para que escuchen cierto tipo de música. Yo he ido con mi grupo, con la familia, muchísimas veces a cantar en los pueblos aledaños de la ciudad y dicen, pero por Dios, ¿por qué no nos mandan más música a este tipo? Y siempre nos tienen encasillados con cierto tipo. Hay que promover este tipo de calidad vocal, ¿no? El canto lírico, ¿por qué la diferencia del canto lírico y el otro tipo musical? Bueno, hay una diferencia que es nada más la técnica, ¿sí? El canto lírico se compone netamente de un canto técnico, pero la idea principal mía es fusionar estos dos. Es decir, fusionar lo que es la técnica lírica, interpretar canciones del acervo cultural ecuatoriano. Ya. Hay muchas personas, muchos cantantes que lo intentan hacer, pero desvirtúan por completo la fusión. Pero sin embargo, la idea primordial, o al menos mi idea primigenia, es el de mantener y conservar la esencia mismo de la canción, de la obra, de lo que quiso decir el compositor y darle este plus de lo que es una técnica vocal. Y lo podemos lograr. Ahora, lo que también nos comentaba, hay otra canción que también está compuesta para algo de sentimientos, algo del corazón, no más para novios, me parece. ¿Sí? Sí, pero eso es con la guitarra. Antes, me gusta mucho el dato que nos acaba de decir, que la voz de un hombre no termina de madurar hasta los... Hasta los 25, dependiendo del rango vocal. Por ejemplo, si es que este no, la voz madura hasta los 25 o 27 años. En el caso de los barítonos, nuestra voz madura a los 30, 35 años de edad. Y en el caso de los bajos, madura aproximadamente hasta los 40 años de edad. Y ahorita me menciona otro dato, barítono se aplica a los hombres. A los hombres. ¿Soprano es para...? Mujeres. Para mujeres. Sí, y hay muchas anécdotas de eso, ¿no? Que dicen, le presentamos al soprano Diego Zamora. Claro, el soprano es solo para las mujeres, entonces ahí viene la controversia, ¿no? Ah, vea eso. Pero también hay una definición para voces agudas y graves. Exacto. ¿Cuál sería en este caso? Las voces agudas en el caso de las mujeres son las sopranos. En el caso de los hombres es el tenor. Y de las voces graves es la contralto y en el caso de los hombres el bajo. Ah, vea, ya lo sabemos entonces. Ahora sí, vamos a la música que nos va a interpretar, Diego, por favor. ¿Qué es lo que vamos a tocar ahorita? Bueno, justamente hablábamos de revolución y de cómo se fusionan o cuál es mi idea de fusionar algunos géneros. Y es justamente esta creación que la estamos trabajando ya como cantante de rap en Quito. Es la fusión de lo que es el canto lírico, el albazo tradicional y el rap. ¿Se puede hacer eso? Claro. Ya. En los próximos meses igual lo verán. Vamos a ver. Vamos a interpretar la parte que a mí me compete. Esto nadie lo sabe todavía. Nadie lo sabe todavía. Qué bien, noche para todos. Muchas gracias. Paul, se pusieron las pilas, Marco. Ahora sí. ¿Cómo se llama la canción? Esta canción se titula Aún te amo. Ya, es la autoría de Diego Zamora. Diego Zamora. Ok. Hoy que estoy aquí sin tus besos, de ángulo en un camino sin regreso. Como ser feliz sin tu abrigo, mis dedos ya no encuentran a tu ombligo, divago en la sombra de tu cuerpo y se esparce como agua entre mis dedos. Porque aún te amo, que profundo es de dolor, si no me envuelve tu calor. Aún te amo, el aroma de tu piel se desvanece. Porque aún te amo, aún te amo. Ay, Diego, me dejó sin palabras, en serio. Porque esto se me hizo acuerdos de mi ex. Oye, ¿qué más? Por toda esa parte de los dedos en el ombligo. Bueno, acá, cuencaramente sería en el pucco, ¿no? Que ya, ya nomás va por ahí. Es el mismo ritmo que va con el rap y todo aquello. ¿Cuál es el ritmo? Sí, más o menos, la parte del rap entra. Pásale al vaso. Ay, pásale al vaso, qué lindo. Ahora, ¿cuál es el asunto, la característica especial que tiene un al vaso? O la diferencia con un pasillo y un San Juanito, por ejemplo. Eso yo siempre me confundo. ¿Cuál es la característica del al vaso? Bueno, la característica del al vaso es que muchas de las veces se escribe en tres sextos y otras veces pasa a seis octavos. Entonces, al inicio, por decirles... Empieza lento el al vaso y pasa al seis octavos. Si tú me olvidas, canta su cena. Eso. Eso es un al vaso. Eso es un al vaso. Ahora, ¿el asunto, el pasillo? El pasillo es el marcaje. Es mucho más pausado, es mucho más elegante, hablemos así. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Eso, por ejemplo, es un pasillo. Yo en San Juanito, esa creo que sí me la sé. San Juanito es más movido. Por ejemplo, en San Juanito. Bueno, no sé, ayúdeme, pero pues aquí el maestro es Diego. Por ejemplo, ahí... Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza... Ah, no, mentira, ese es al vaso también. Por ejemplo, otra fusión, otra fusión interesante que le hicimos o que le estoy haciendo es de un San Juanito con Bossa Nova. ¿Ya? ¿Cuál es? Feliz de sentirme el día en que me digas, te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Feliz de sentirme el día en que me digas, te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. ¡Feliz de sentirme el día en que me digas, te quiero con el alma, tuyo es mi corazón! ¡Feliz de sentirme el día en que me digas, te quiero con el alma, tuyo es mi corazón! ¡Qué lindo! Y esto, ¿por qué no lo podemos tener en un escenario, carambas? Me imagino un escenario internacional como el que acostumbran, pues, en las fiestas de Cuenca. Bailarinas, las luces, el público, quedaría perfecto, Diego, ¿sí o no? Claro que sí, y por sobre todo, pienso que sería una forma más de decir a la gente, esto es Ecuador, estos somos los cuencanos, estos somos los ecuatorianos, no solo somos grandes deportistas, grandes filósofos, somos también grandes presentadores, somos artistas, somos comunicadores, somos todo. Y podemos crear. Y podemos crear y es nuestro. Aquí estamos entonces, agradecer siempre a la acogida que tenemos de parte de la gente que nos da estas ideas bonitas, de ir descubriendo siempre esa parte humana linda de los artistas, como es en el caso de Diego, así es que va para largo, ¿no es cierto? El profe le dice, me imagino, maestro, ¿cómo le dicen? Algunos me dicen profe, otros me dicen Diego, otros me dicen flaco. Otros me dicen, mi amor, ¿le dicen? ¿Es el de todo? Sí, de todo un poco. Otros me dicen Diego. Sí. Ok, bueno, pues agradecer sobre todo Dirito y que tenga miles de éxitos acá en la Academia. ¿Es Academia? Claro que sí, es una Academia. La Corporación Cultural DISA se compone de varias directrices o varios departamentos. Uno de los departamentos es el área académica, el otro departamento es el de producción y próximamente tendremos el microteatro DISA, que es justamente donde estamos y empezarán hoy las adecuaciones, donde se harán eventos de calidad para toda la ciudadanía. Estamos aquí entonces, presentes. Mis amigos, les pedimos, como se merece, esta parte del segmento bastante chévere. Así es que, Dieguito, ¿qué canción nos va a regalar? Para finalizar. ¿Necesitan una tradicional? Una tradicional. Con esas funciones bonitas que nos estaba indicando hace rato. Puede ser la vasija de barro. ¿Ya? Les gusta la vasija de barro. Hagamos eso entonces, para nuestro público querido, iniciando este año maravilloso. Yo quiero que a mí me entienden como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco, de una básica de barro. Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años. Vivirá la flor de tiempo, amores y desengayos. Vivirá la flor de tiempo, amores y desengayos. ¿Qué más regalo que este para iniciar perfectamente el 2017? Seguimos celebrando este año maravilloso 2017 con Noche para Todos.